Yo soy Manu Caucano, el guerrero de la primavera. Desde que nací hago parte de esta banda de artistas. Un saludo muy especial a todos los que se unen al canal, los que llegan a través de la Secretaría de Cultura del Valle y a través de Filmin Valle. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata del director caleño Óscar Ruiz Navia, conocido por producciones como El vuelco del cangrejo, Los hongos y Epifanía. Hoy nos presenta su cuarto largometraje, Fade Vivir. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para que conversemos un rato. Bueno Óscar, empecemos contándole a la gente un poco sobre lo que es este nuevo largometraje, un poquito para que se vayan haciendo de idea y claramente se agenden para este estreno internacional. Bueno, Fade Vivir es mi cuarto largometraje. Fue un proceso que duró alrededor de unos cinco años, incluso un poquito más. Y pues es una película que retrata una agrupación llamada La Gypsy Cumbia Orquesta, que es una banda de músicos, artistas, de circo, bailarinas, bailarines, que se unieron en el año 2012 en la ciudad de Montreal, provenientes, digamos, de diferentes partes del mundo, y armaron esta agrupación con el objetivo no solo de tener como una banda musical, sino crear pues como todo un show, todo un espectáculo que incluyera diferentes disciplinas. Y digamos que los dos líderes de esa agrupación son Carmen Ruiz y Juan Sebastián Mejía, que son dos colombianos, caleños, que emigraron a Canadá pues hace mucho tiempo. Y pues yo obviamente al conocer esta agrupación me enganché muchísimo con su propuesta y empecé a seguirlos. Y la película pues retrata todos esos años de seguimiento, digamos. Obviamente en el proceso de seguirlos, pues yo fui también como encontrando que la película que quería hacer, más también aparte de ser un retrato, digamos, colectivo de esta agrupación, pues era una película sobre el poder regenerador de la música y la danza y el arte en general, ¿no? Bueno, Oscar, hablemos de cómo fue todo ese proceso de recopilación de todo ese trabajo por seis años, de cómo fue además empezar a navegar, a transitar por esta agrupación, además por esta familia, si se podría decir de esa manera. A ver, yo, si te soy franco, no sabía que el proceso iba a durar tanto tiempo. Es decir, yo empecé a hacer la película un poco como a la inversa, digamos. Habitualmente tú tienes un guión y tienes una financiación y tal y haces una película. Yo empecé sin guión, sin financiación, tenía pues una cámara propia y empecé como a escribir con imágenes y sonidos, digamos. Empecé a escribir. Y después de un tiempo de estar en ese proceso, también pues porque la banda en el año 2014 realizó una gira por Colombia, por diferentes pueblos, y digamos que esa gira de ellos era imparable, pues ellos la iban a hacer. Entonces, de aquí a que yo me pusiera pues a conseguir financiación a través de las instituciones y todo, pues nada, se me iba el evento ya. Entonces, casi que yo me lancé a filmar todo ese viaje, que de todas maneras es como la estructura principal de la película. Pero después de un tiempo, digamos, de haber recopilado tanta información, también llegó un punto donde dije, bueno, más allá de todas estas imágenes que tengo, ¿cómo puedo volver esto una película? ¿Sí me entiendes? Entonces, fue un proceso de escritura posterior a la grabación de... Yo tenía alrededor de unas 100 horas de material. Y fue muy paradójico porque después de tener todo ese material, fue que empecé a escribir el guión. Entonces, ahí hubo una etapa de escritura, luego obviamente tuve muchos asesores, personas que me ayudaron mucho, y luego empezamos a aplicar como a los fondos. Y tuvimos la suerte, la verdad es que ahí hubo, digamos, un punto de quiebre en el proceso. Y fue que el canal Telepacífico se enganchó con la idea. Y decidieron coproducir la película a través de sus convocatorias. Y obviamente en el momento en que entra Telepacífico, pues eso implica, digamos, un ingreso económico que nos permite ahí sí organizar toda una estructura con unos montajistas, como todo un proyecto, digamos, más organizado. Y empezando a editar, ahí fue que nos dimos cuenta que por más de que había 100 horas, había que filmar otras cosas. Digamos que el material que había no necesariamente, pues, era una película. Entonces, tuvimos una siguiente fase de rodaje como unos años después. Pero eso fue muy interesante porque yo viajé a Canadá a filmarlos y entonces en el material se puede percibir ese paso del tiempo. Entonces, eso a la larga le dio mucha, pues, profundidad a la película porque uno ve los personajes cómo cambian en el transcurso del tiempo y eso, pues, siempre es muy llamativo para el espectador, ¿ya? Entonces, esta es como la segunda fase de ese proyecto y después tuvimos la suerte de ganar el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y ahí sí tuvimos, pues, como todo el bienestar para poder terminar la película. Hicimos, por ejemplo, un trabajo de postproducción sonora muy, muy riguroso con una diseñadora de sonido argentina. Incluso mezclamos la película en Argentina. Entonces, fue un proceso largo pero que fue poco a poco encontrando, digamos, los recursos y, digamos, los apoyos necesarios y creo que al final hizo que la película en términos artísticos creciera muchísimo más. Además que podríamos decir que se fue escribiendo el guión a medida que se iba realizando también el mismo rodaje. Fue una constante reescritura. Exactamente, como lo planteas. Por ejemplo, hubo un momento del proceso donde yo edité un pedazo y luego dije, no, voy a volver a filmar, como te comentaba. Y, por ejemplo, en ese momento, yo no recuerdo exactamente a los cuántos años de haber comenzado el proyecto surge esa idea dentro de mí. es cuando yo decido que la película puede ser narrada por el hijo de los dos líderes de la banda, que es un niño, en ese momento tenía cuatro años y ya ahora tiene como ocho, pues, pero en ese momento tenía cuatro o cinco años. Y, digamos, revisando el material y mirando todo lo que había, encontraba que de manera muy intuitiva, pues, yo había seguido, digamos, a este niño. O sea, había muchas imágenes donde uno veía al niño, ¿ya? Entonces, porque además su madre y su padre pues siempre andan con él para arriba y para abajo. Y a mí esa imagen me llamaba mucho la atención, ¿no? Era ese niño como medio de ese mundo de músicos y de estos hombres y mujeres vestidos de colores y con instrumentos y ver a este niño como, ¿no? Como metido en un mundo de magia. Entonces, hubo un punto del proceso por ahí a la mitad en que yo dije, no, ¿por qué no más bien creamos la ilusión de que la película va a ser narrada por este niño? Y creo que eso le dio, digamos, como un giro al proyecto porque obviamente ya lo sacó como simplemente un retrato tipo cuando uno hace, no sé, un making of de una gira de una banda, pues, hay muchas películas así. Desde que nací hago parte de esta banda de artistas. Nosotros somos un marco. Nosotros somos una gypsy con una orquesta. Oscar, además de un reto como el de hacer un proyecto por seis años, ¿qué otros retos adicionales trajo para usted como director Faith Vivir? Cuando estábamos en medio de la gira en las presentaciones, realmente las presentaciones no estaban muy bien filmadas. Me era muy difícil filmar porque estaba en medio de la multitud, problemas técnicos, al punto que cuando hicimos esos segundos rodajes dije, no, lo primero que voy a hacer es que voy a filmar el espectáculo para mí. Y alquilamos un teatro, unas cámaras, hicimos el show, la puesta en escena al estilo así pues, ¿no? Como si nosotros fuéramos en la cámara fuera el público, ¿ya? Pero con la posibilidad de repetir y tal. Y ese contraste, digamos, fue muy interesante como entre esas imágenes de la gira que son mucho más como crudas y eso y estas imágenes que luego pudimos hacer de una manera muy confeccionada, muy controlada. Y ya luego digamos que hubo un siguiente reto y fue una vez teníamos como establecido digamos ese deseo expresivo y también el tema de la financiación pues el gran reto fue poder llevar o sea, como concretar eso, ¿no? Entonces tuve, trabajé con una montajista María Alejandra Briganti por muchas semanas, luego decidimos complementar el trabajo de montaje con Felipe Guerrero que es un montajista muy importante colombiano pero vive en Buenos Aires entonces me fui a Buenos Aires una temporada larga a trabajar con Felipe Guerrero ahí también es cuando decidimos que vamos a hacer todo el diseño sonoro con Roberta Einstein que es la diseñadora de sonido que te mencionaba antes que está en Argentina que además es música también tuve, digamos, en esa época asesorías con, por ejemplo, con la Marta Andreu que es una gran asesora de cine documental a través de un espacio que se llama La Residencia Walden donde fui seleccionado con el proyecto y por ejemplo en esa época ya yo tenía una versión de la película y al escucharla prácticamente yo dudé de toda la película y volví a empezar y creo que lo último ha sido pues el que estamos viendo actualmente y es que la película íbamos a estrenarla el 23 de abril en las salas de cine y pues con el tema de la pandemia pues se nos pues se nos se nos paró el estreno y digamos yo dije bueno voy a esperar y a ver qué pasa pero pues ya viendo que el tema de las salas de cine no se va a abrir tomamos la decisión de lanzarla online aprovechando pues que la gente ha empezado a consumir películas de esa manera durante esta pandemia bueno es una realidad que el público ya le ha ido cogiendo el tiro a las plataformas a esos diferentes sitios para acceder a contenidos audiovisuales y además que podemos decir también que es una manera para llegarle a otros públicos evidentemente pues la experiencia de verla en un computador o en un televisor inteligente pues no es lo mismo aunque obviamente uno puede organizar su mini mini home theater ¿no? y medio ponerle pues oscuridad y todo como para entrar un poco en la vaina porque el problema es cuando la gente ve las cosas así pues en el computador o es que de pronto hay una ventana de luz que le pega en la cara entonces se pierde mucho ¿no? de la parte estética digamos esa es la parte mala del tema online que uno podría digamos la gente podría consumir la película no con el 100% de lo que la película le propone ¿ya? entonces allí hay un tema digamos interesante para reflexionar pero eso digamos como lo difícil pero por el otro lado es lo que tú dices o sea así como 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 tiene esos problemas también tiene esa ventaja y es que vos podés llegarle a mucha gente muy fácil por ejemplo nosotros hemos tomado la decisión de hacer el estreno online internacional es decir que la película la va a poder ver cualquier persona en cualquier parte del mundo y eso por ejemplo en términos de salas de cine pues es en este momento es prácticamente imposible o sea las películas las únicas películas que se distribuyen internacionalmente pues son las películas nominadas al Oscar o las películas que tienen pues de pronto ganaron la palma de oro o ese tipo de cosas pero la mayoría del cine yo te diría que el 90% del cine no tiene una distribución masiva bueno definitivamente algunos han decidido ir aplazando el estreno de sus producciones pero como todavía el regreso de las salas de cine es bastante incierto algunos ya han dicho no esperamos más y le ponemos fecha y este es el caso de Fate Vivir Oscar hablemos un poquito de cómo es el proceso para que las personas puedan acceder a este estreno internacional la película va a estar alojada en dos sitios virtuales entonces para Colombia quienes vivan en Colombia la van a poder ver en la sala virtual de la Cinemateca Distrital de Bogotá es un site pues un espacio virtual que creó la Cinemateca pues a raíz de este tema de la pandemia entonces es como un cine virtual la gente entra ahí y tan compra la boleta y creo que le dan creo que son 48 horas para verla y pues ya la gente la mira y ya ese ese digamos es la manera de ver la película en Colombia y para quienes estén fuera de Colombia entrarán a la plataforma Movis que es una plataforma que le está yendo muy bien y digamos que en este momento hay mucho cine colombiano colgado ahí en esa en esa plataforma y lo mismo tú entras allí y le das quiero la película la puedes rentar por 48 horas o ellos le llaman compra vale un poquito más ahora nosotros lo que estamos preparando que lo vamos a lanzar seguramente cuando esta entrevista se publique ya va a estar es un site que se llama www.fedvivir.com como el título de la película y allí la gente vamos a dirigir la gente a ese site fedvivir.com para que la gente entre allí y ahí va a haber dos dos botones entonces Colombia y ahí y ahí ya los los llevamos a que compren la boleta ya y el otro botón es gente afuera de Colombia pin hunden ahí y ahí y ahí va a estar bueno Oscar de verdad muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo por el espacio esperamos que esta situación de verdad pase pronto y que podamos volver a hacer entonces una entrevista como ya más personalizada de nuevo en el en otro espacio y poder obviamente acompañarte en las salas de cine bueno muchas gracias y de una cuando quieras con mucho gusto y gracias pues siempre por ayudarnos a a promocionar nuestro trabajo de todas maneras yo me siento muy contento de pues de seguir haciendo lo que nosotros creemos que pues que es lo correcto en términos de cine pues como que hay mucho cine digamos que simplemente repite esquemas convencionales desde Contravia Film siempre hemos querido hacer películas que propongan en el lenguaje en sus historias y creo que Fevir no es una excepción al contrario es un documental que no es muy habitual y que tiene algunas apuestas desde el punto de vista estético y formal que espero puedan valorar o al menos pues consumir para pues obviamente tener su propio criterio sobre eso entonces muchas gracias bueno ustedes ya lo saben desde el 30 de julio está disponible la preventa de Faith Vivir su estreno será el 14 de agosto a nivel internacional nos vemos la próxima semana con otra entrevista mamá porque lo mataron será que fue por odio será que fue por venganza será que le tenemos miedo a un futuro distinto nosotros llevaremos la música y la danza a donde vayamos estoy completamente seguro nuestro vínculo más fuerte es la lealtad a nosotros mismos ¡Pede Vivir! ¡Pede Vivir!